Como ya sabéis, somos de un pueblo pequeño, no tenemos nada que hacer, hemos venido a Barna y el reto de hoy va a ser intentar pasar como turistas. Vamos a intentar ir por el centro de Barcelona, las zonas más importantes y más turísticas, para que veáis un poco, o para nosotros intentar vivir como un turista. La cosa es que vamos a actuar como turistas, vamos a hacer una ruta turista durante 2-3 horas por Barcelona. Hemos empezado por el Arco de Río, que es un sitio emblemático, y luego vamos a bajar hasta la Barceloneta, ir hasta las Ramblas y subir hacia el centro. Así que empezamos. Parece que esté nevando polen, o sea, hemos venido y siempre nos sale todo mal, y ahí vamos a hacer algo muy básico, ir a Arc de Triompf y luego bajar al parque de la citadilla, lo más normal del mundo. Y vamos a entrar, es el típico parque donde la gente pues se tumba los domingos, pasan la tarde y luego pues a tu casa, no hay más, es un lugar para estar tranquilo. Justo vamos a entrar y está cerrado, o sea, ¿desde cuándo cierran este parque? La cosa es que había como una plaga de orugas, que son como bichos que pican, y no se puede entrar. De paso a la playa vamos a parar por este pequeño museo, ¿qué es? Más o menos, ¿no? Dentro cultural. Dentro cultural. Histórico. Como que, no sé, no sé qué carajo es en verdad. Pero lo curioso de este sitio es que tiene este maravilloso techo, que para hacer fotos es muy guay. Saliendo del centro cultural del Born nos encontramos con la estación de Francia, que es una de las más importantes de Barcelona y de las más antiguas, pero aún y así sigue funcionando. Antiguamente, si eras de otro pueblo de Cataluña, para llegar a Barcelona llegabas a esta estación. Todos los trenes llegaban a esta estación. Lo atractivo de esta estación es el techo, porque es bastante estético por ser una estación de tren. Pero, sin embargo, lo que nosotros más disfrutamos en esta estación es el suelo, porque es tan resbaladizo que con el skate es muy divertido. Llegando a la playa La Barceloneta, que es la más famosa de Barcelona, nos encontramos con un contraste espectacular, porque tenemos el puerto, que hay yates y muchos yates y tiendas no ilegales, porque no son ilegales. Bueno, eran ilegales, pero con la nueva alcaldesa de Barcelona son legales. Son legales hasta cierta hora. Sí, hasta cierta hora y cierto punto también. Y lo único que venden son falsificaciones de todas las marcas. El problema con estas tiendas legales y ilegales es que llegada una hora, si no se van, viene la policía y les apaga el chiringuito. Como habéis visto, estábamos justo saltando en la valla para ir al espigón y enseñarnos toda la vida. Una playa así en panorámico y explicaros cómo funciona esta zona y justo llega un coche de policía de la nada. Así que hemos cogido los skates y rápidamente nos hemos escaqueado, no nos han dicho nada. Este es el Hotel Vela, que es uno de los hoteles más emblemáticos de Barcelona, por no decir el más emblemático prácticamente. Y tienes como aquí esta zona con bancos, con vistas al mar y tal, que es muy tranquila. Hay bastante gente también, hoy es un día festivo ya que estamos en Semana Santa, así que probablemente haya más gente de lo normal, porque la gente tiene fiesta. Pero es una zona bastante chula si estás tranquilo, si estás lleno de gente como un día como hoy, pues ya hay gente con música, mucha gente moviéndose, pero bueno, se está bien igualmente. Bueno, ahora estamos por llegar a las Ramblas, que es el sitio más concurrido y más famoso de Barcelona. Y es donde se encuentran todos los artistas de calle. Y también nos encontramos al mercado más famoso de todo Barcelona, que es el Mercat de la Buquería. Y arriba del todo de las Ramblas, cuando terminan las Ramblas, nos encontramos Plaza Cataluña y Paseo de Gracia, que es donde se encuentran todas las tiendas. De todas formas, vamos a empezar, vamos a tirar para arriba y os lo vamos a enseñar todo para que lo veáis. Ok, como veis, detrás mío hay todo tipo de chiringuitos. Te venden bolseras, te venden souvenirs, hasta comida o bolsos, ropa, de todo, de todo. ¡Muchas gracias! Esta ha sido la ruta de turistas más famosa de Barcelona, más o menos. Esta es la ruta más fácil y más famosa que podéis hacer en Barcelona. Así que nos vemos en otro vlog, probablemente no como turistas, pero sí en alguna aventura. Otro vlog que va a estar guapo, bastante guapo. Bastante guay.